Y en este mes de febrero, al final de este mes de febrero, se impulsará la llamada causa vialidad. ¿Por qué? Porque el máximo tribunal penal federal del país, la Cámara de Casación, ya puso fechas, el fixture de las audiencias para que las partes, tanto la fiscalía como la querella como las defensas, argumenten sus respectivas apelaciones ante la Cámara de Casación. Aquí se investigaron irregularidades en el tema de la obra pública. Recordemos que el Tribunal Oral Penal Federal número 2 condenó a varios implicados, entre ellos la ex vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández y varios funcionarios de su gobierno por corrupción, el manejo irregular de los fondos públicos y que se concretó en un fraude millonario a la Administración Pública Nacional. Va a haber audiencias en febrero, va a haber audiencias en marzo y los primeros días de abril ya finalizará esta etapa y luego será la Cámara de Casación la que dirima y le dará la razón a uno u otro, a la otra de las partes, a la defensa, a la fiscalía. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados defensores. Él representa a un ingeniero civil, al ingeniero Raúl Pavessi, él es ingeniero en caminos y fue además el presidente de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. Fue uno de los condenados en esta investigación. Vamos a hablar justamente con el doctor Oscar Viñali, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Tanto tiempo. Qué gusto saludarlo. Espero que esté muy bien. Bueno, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, finalizó la feria, descansó en la feria, pero ahora está full, me imagino, con todas estas audiencias que se vienen y bueno, a usted le tocará argumentar en febrero, en marzo, bueno, en abril seguro que no. Bueno, ya se está preparando cada parte. No, nosotros tenemos fijada la fecha para el 14 de marzo, así que estamos desarrollando nuestros argumentos que en realidad ya están expuestos en el recurso de casación. Lo que vamos a hacer es tratar de mejorarlos y contestar algunas cuestiones que ha planteado también el Ministerio Público a través del doctor Villar en la contestación de estos recursos, ¿no? Técnicamente, ¿cómo van a ser las audiencias? ¿Van a ser por Zoom? ¿Van a ser presenciales? ¿Van a tener tiempos? ¿No van a tener tiempos? ¿Cómo se organiza esto, doctor? Imagino que a la audiencia del doctor Villar, que es el representante del Ministerio Público en la casación, el próximo 26, 26 de febrero. Él es el primero. Ahí yo creo que van a ir todas las partes para poder recoger de alguna manera los conceptos que el Ministerio Público vierta respecto de cada uno de los recurrentes. Y después sospecho fundadamente que cada parte irá a contestar y a sostener sus recursos en cada una de las audiencias que usted ha mencionado, ¿no? Que son durante el fin de febrero y durante todo el mes de marzo, incluso hasta la primera semana del mes de abril. De modo que cada parte irá ahí a explicar su situación, las críticas a la sentencia del tribunal oral que condenó y que obviamente en el caso de las absoluciones criticará el fiscal de casación. Así que de eso se tratan las audiencias. Bastante extensas van a ser. Se le ha dado bastante libertad a los abogados como para poder desarrollar argumentos porque es una causa muy, muy, muy compleja. Hay muchas aristas para abordar y no alcanza con los 15 minutos que habitualmente se le dan a las partes en las causas comunes, digamos. En esta va a haber una extensión de ese plazo bastante considerable. Bastante considerable. Charlando con allegados al fiscal Villar, nos adelantaban que el representante del Ministerio Público quiere que no solo se ratifique la condena que aplicó el Tribunal Oral Federal, sino que se condene también a los que absolvieron y que además a varios de los implicados, fundamentalmente a la ex vicepresidenta, se la condene por ser la jefa de una asociación ilícita. Pregunto, si llegara a prosperar este planteo fiscal de aplicar la figura de la asociación ilícita, ¿también les correspondería al resto de los implicados o solo a algunos? No, solamente a aquellos que originalmente han sido requeridos a juicio por esa calificación legal. Mi parte fue requerida exclusivamente por administración fraudulenta y ya no hay manera de debutar esa calificación. Por lo menos en cuanto a mi asistido se refiere y en cuanto a todos los operadores de la provincia de Santa Cruz que estuvieron ligados a la contratación a través de licitaciones de tareas de obra pública. Todos ellos tienen la calificación de administración fraudulenta y nunca fueron requeridos por otra calificación. De manera que lo que podrá sostener el doctor Villar es el cambio de calificación respecto del grupo que fue incorporado a la administración fraudulenta, pero que originalmente fueron imputados por asociación ilícita. Digamos que acá los que se juegan mucho son los que habían sido absueltos como Abel Fatala, Carlos Kirchner, Julio De Vido, ellos fueron absueltos. Es decir que ellos se les podría revertir esta situación y ser condenados. Pero en su caso que su cliente fue condenado, el techo ya lo tienen. Usted va por menos, digamos. Bueno, en mi caso yo voy primero por la absolución porque tengo infinidad de argumentos dogmáticos, técnicos y digamos fácilmente constatables en la prueba que el ingeniero Pavési no administró de una manera injustificada o perversa como para merecer la condena que le impusieron. Adicionalmente, voy también ante un criterio que se ratifique del orden condenatorio por revisar el monto de la condena porque hay pautas objetivas, claras, concretas que indican que el razonamiento, la discusión de los jueces para imponer la pena que pusieron es claramente nulo porque tomaron una edad del imputado cuando hicieron ese ejercicio de considerar la pena absolutamente errado porque no trabajaron bien todas las condiciones personales y mucho menos trataron una consideración definitivamente fundamental en este tema que es el tiempo en el que efectivamente mi asistido fue administrador de la Vialidad Provincial. Yo me acuerdo que usted siempre decía, fue presidente de Vialidad de Santa Cruz, pero la plata nunca pasaba por ahí. No, no solo eso, sino que hay detalles que son claramente criticables. Es decir, se lo explico en dos palabras. El tribunal, para poder condenar a todos los involucrados, adoptó una teoría que es la de la conducta conglobada. Es decir, todos son responsables por todo cuando en realidad los que realmente operaban las licitaciones están recién siendo indagados en el tercer tramo de la causa. Todavía muchos de ellos no prestaron declaración indagatoria. Entonces, esta responsabilidad conglobada decretada por el tribunal oral nunca fue acreditada. Si todavía no han declarado los verdaderos operadores de lo que es el sistema de otorgamiento y concesión de las licitaciones. Así que hay detalles que quiero disputar y discutir en la audiencia de debate el próximo 14. Usted sabe que en la Fiscalía del Doctor Mario Villar dicen que va a ir por todo. Y que además va a acusar por separado por cada uno de los hechos que se investigaron. Y por eso va a poder argumentar la asociación ilícita. Por eso D6 va a pedir que le dupliquen la condena a Cristina Elizabeth Fernández. Y por eso también va a pedir que aquellos imputados que fueron absueltos, como Julio De Vido, Abel Fatala y Carlos Kirchner, que sean condenados por ser integrantes de esa asociación ilícita. Bien, bueno, la asociación ilícita a mí no me alcanza. Y quiero debatir con el señor fiscal estas cuestiones que él sostiene como fantásticamente decretadas en la sentencia del Tribunal Oral. Creo que hay algunos errores, cuestiones objetivas que el Tribunal de Casación tiene que revisar. Y la verdad que confío en la sanidad e higiene de mis argumentos. Creo que voy a poder persuadir en algunos aspectos respecto de la sentencia condenatoria. Doctor, en su momento y ahora hubo novedades hace muy poco tiempo con otra causa que tiene íntima relación a la causa Vialidad y que tiene que ver con la ruta del Dinero K, aquella donde contaban dinero, donde lavaban dinero, La Rosadita. Ahí fue condenado también Lázaro Báez, Los Hijos, el contador Pérez Gadín, el contador de los Kirchner, el abogado de los Kirchner, el chueco, no sé, el marido de Eliana Calabrón. Bueno, hubo de todo, pero ahí se vinculó en esa causa y en esa condena a la ruta del Dinero K con la causa Vialidad. ¿A usted esto lo complica en algo en su defensa? Es un antecedente que después quedó un poco desdibujado en el trámite del recurso de casación. Pero claro, la sensación que impone el tribunal es que de alguna manera los fondos que eventualmente dicen se administraron de mala manera en la causa de Vialidad Provincial o de Vialidad Nacional, habrían tenido como destino el envío al exterior y el retorno por parte de algunos operadores del Grupo Báez. Pero a mí esto, digamos, esa sentencia no me alcanza directamente, no llega a perjudicar a mi asistido y no creo que pueda servir de fundamento condenatorio. De hecho, uno de los jueces de este tribunal, el doctor Carbajo, que intervino en la ruta del Dinero K, se excluyó de continuar en el trámite de esta causa. Así que, de alguna manera, quedó un poco más despejado ese camino, no quedó tan contaminado. Lo reemplazó el doctor Barrotaveña, que está como loco estudiando, sentadito desde diciembre, estudiando toda la causa. Bueno, vuelvo a repetir, es una causa compleja, sobre todo para un magistrado que recién entra, porque los que estaban, el doctor Hornos, el doctor Boricchi, ya tenían algún contacto con la causa a través de infinidad de recursos que se fueron planteando a lo largo del trámite. Pero el doctor Barrotaveña no, así que sí, me imagino que debe estar leyendo con ganas cada renglón de esa sentencia, que es muy extensa. Y también me recordaban, hace pocos días, que en la ruta del Dinero K, en la condena, ahí, ¿usted se acuerda cuando aparecieron escuchas telefónicas y también conversaciones en donde decían, desde la Casa Rosada, en la época de Cristina, bueno, ya en retirada, cuando había ganado Macri en el 2019, bueno, limpien todo, quemen todo, hagan desaparecer todo? ¿Se acuerda de eso? Bueno, eso apareció en la causa que yo defiendo, pero no tiene absolutamente nada que ver con mi defendido. Nada. Por lo tanto, ahí yo no emito ninguna opinión, porque no... Es más, ya no estaba Pavessi en esa época, se había ido así a varios años. Con lo cual, ahí los abogados defensores han hecho un trabajo muy bueno en el tribunal oral y supongo que ahora lo van a reeditar, lo van a reeditar respecto de ese concepto limpien todo que apareció al final del debate, al final apareció. Ahora sí, la última, doctor. Vamos a hacer un repaso del fixture. El 26 de febrero empieza la apelación de la acusación fiscal y el 4 de abril termina con las argumentaciones de aquellos implicados que fueron absueltos, como Julio De Vido, como Carlos Kirchner, como Fatala. Después, ¿vienen las dúplicas y las réplicas o después qué viene? No, el tribunal ya ha dicho que, o nos ha propuesto, hacer lo que se llaman breves notas. O sea que si hay algo para decir respecto de lo que diga el Ministerio Público ahora o que el Ministerio Público, después que yo hable, quiera decir algo de lo que yo dije, se van a presentar lo que se denominan en el código breves notas. Y después, el tribunal en teoría tiene 20 días para resolver. Por la complejidad de la investigación, como usted está diciendo, ¿piensa su experiencia que le dice? ¿Piensa que en 20 días se resuelve? ¿Piensa que antes de la feria judicial de invierno esto está resuelto? El plazo de 20 días es ordenatorio, con lo cual pueden extenderlo sin ningún inconveniente. Yo creo que la causa, si bien son pocos los imputados, aunque parecen muchos, cada uno tiene una situación procesal diferente. Entonces, hay que resolver bastantes cosas. Y si bien están enunciadas en los recursos, si bien ya los jueces podrían empezar a armar sus propios criterios, creo que en algún momento, después que terminen las audiencias, van a sentarse a deliberar, a debatir. No creo que todos los temas puedan ser consensuados de un día para el otro. De modo que creo que se va a demorar. Cristina en su momento dijo, no, ya Mañeto le había escrito la sentencia. ¿Pasará lo mismo? No, no tengo idea. No tengo idea ni siquiera de quién es Mañeto. Estoy tan metido en mis causas que todas esas cuestiones que van por alrededor, yo no las considero, no las estimo, no las calculo. Mi vida va por, procesalmente, lo que debo hacer, hacerlo bien, y que la persona a quien asisto, en algún punto, sienta que está absolutamente asistido. El resto es inmanejable, Marcelo. ¿Qué puedo hacer? Ahora sí la última. ¿Después de esto viene la corte? Dado que hay condenas a cumplir, condenas a cumplir. El agravio, digamos, el agravio federal se materializa, es sustentable. ¿O sea, el doble conforme no existe acá? No, yo creo que en algún caso, no sé si en todos, pero creo que la corte va a quedar habilitada. Me parece que sí. Después veremos si la corte considera que tiene que entrar o no tiene que entrar. Pero se podrá llegar, a lo mejor, directamente por el extraordinario, o si no hay quejas. Pero creo que, de alguna manera, la corte va a intervenir. No me cabe duda. Doctor Oscar Viñade, siempre es un gusto charlar con usted. Que tenga un lindo domingo. Gracias, como siempre, y hasta cualquier momento. Igualmente, Marcelo. Un fuerte abrazo, y espero verlo por tribunales pronto. Gracias, igual.